Bienvenidos a su canal viviendo con el miedo es un canal dedicado a todas aquellas personas que así como nosotros les encanta las historias de tipo paranormal estamos muy contentos y emocionados de dar inicio a este nuevo proyecto déjanos hacerte compañía en tus labores cotidianas ya sea en casa u oficina o en la noche cuando estés reunido con tus familiares y amigos te invito a escuchar nuestro primer relato ¿Y tú? ¿Vives con el miedo? Esta historia es 100% verdadera nos las platicó una persona de más de 85 años de edad que ha vivido muchas experiencias de este tipo ojalá le sea de su agrado Esta historia nos sucedió hace muchos años mi esposo era militar por lo que continuamente nos cambiaban de una ciudad a otra motivo por el cual a lo largo de mi vida me han sucedido muchas situaciones paranormales ya que las casas que nos daban en aquel entonces hablándoles de hace más de 50 años eran casas muy antiguas estábamos en la ciudad de Mérida, Yucatán en una casa de 6 habitaciones sala, comedor, cocina y lavadero los dos últimos se encontraban en el exterior en un patio muy grande antes el inmueble fungía como cárcel aproximadamente en los años 1920 donde había fusilamientos y ahorcaban a los malhechores e inclusive a los revolucionarios años más tarde se predestinó como clínica gratuita para los enfermos y posteriormente los militares hicieron cargo del recinto para ofrecerse a sus oficiales como parte de las prestaciones por sus servicios cuando llegamos ahí en el año de 1959 vivíamos mis cuatro hijos mi marido y yo mis hijos eran muy pequeños ya que los tuve muy seguidos todos utilizaban pañales de tela ya que no había ninguna marca que vendiera pañales desechables por lo que tenía que lavarlos todos los días y a mano ya que comprar una lavadora era muy cara puesto que apenas estaban empezándose a comercializar la lavada de pañales las hacía a partir de las 10 de la noche porque a esa hora todos los niños ya estaban dormidos y podía realizar mis actividades sin que tuviera interrupciones en una ocasión mientras estaba lavando la ropa escuché como pasaba un caballo detrás de mí en el patio de mi casa y nosotros no teníamos ningún tipo de animal ni perro, ni gato ni mucho menos un caballo sentí un escalofrío que me recorrió desde la cabeza hasta los pies cuando en un momento el caballo relinchó me quedé petrificada con los pañales en las manos y el jabón no podía moverme tenía muchísimo miedo a los pocos segundos escuché un lamento como que el jinete se quejaba yo siempre he sido una mujer muy devota al corazón de Jesús y en una de las bolsas de mi delantal o mandil como ustedes lo conozcan tenía mi rosario con mucho trabajo bajé lentamente una de las manos la metí en el bolsillo y apreté fuertemente mi rosario en mi mente dije ayúdame padre mío poco a poco me moví sin voltear a ver entré lentamente a la casa me acerqué a mis hijos y los persigné me acomodé junto a ellos y empecé a rezar solamente nos encontramos mis cuatro pequeños y yo puesto que mi esposo estaba en el servicio estaba en el cuartel ubicado en frente de la casa cuando estaba rezando las puertas de las habitaciones se abrieron con furia como si entrara un aire fuerte como si un huracán estuviera dentro de la casa pero me asomé por una de las ventanas y vi que afuera los árboles de mi jardín no se movían mis flores, mis rosas estaban completamente quietas solo era dentro de la casa como si aquel espectro tuviera mucha furia contra mí porque estaba rezando mentalmente a la mañana siguiente llegó mi marido y le platiqué lo que me sucedió y fue que él me comentó que en ese lugar había sido la cárcel sanatorio área de fusilamiento entre otras cosas me quedé pasmada motivo por el cual decidimos cambiarnos de residencia a los 15 días logramos cambiarnos de casa pero mientras esperábamos en esos 15 días sucedieron muchas cosas se abría la puerta del garage el azúcar amanecía en el suelo el tanque con agua potable al día siguiente estaba completamente vacío en las noches se escuchaba cómo se lavaban los trastes y al día siguiente esos estaban en su lugar pero rotos o despostillados en las orillas la ropa que dejaba tendida amanecía en el suelo ya para finalizar les quiero platicar que ahí mismo mi hijo mayor de 3 años y medio jugando en el patio con sus canicas una tarde me llamó y me dijo mira mami he encontrado algo enterrado en la tierra la tomé en mis manos y vi que era una moneda una moneda muy antigua no era de oro era de otro material no tenía mucho valor pero sí tenía mucha mucha antigüedad posteriormente dejó de traerme monedas y me empezó a traer figuritas figuritas pequeñas de personas con estandartes hechas de latón y posteriormente en las ventanas de mi habitación aparecían pequeñas figuras de bronce como de la virgen de guadalupe del sagrado corazón de jesús o del divino niño redentor gracias a dios logramos cambiarnos de casa y nos fuimos a otra que parecía más pacífica era un hombre proveniente de españa amigo de mi suegra sin saber que antes del fallecimiento del actor y cantante Pedro Infante él había armado ahí su gimnasio para entrenar nos cambiamos muy emocionados y con la esperanza de que los sucesos paranormales quedaran en el pasado pero realmente no fue así empezaron a suceder cosas aterradoras pero esto se los contaré en otra historia muchas gracias por escucharnos por favor danos like suscríbete y comparte y tú ¿vives con el miedo? 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 Gracias.